hola amigos que tal bienvenidos nuevamente a mi canal aquí su amigo silvestre ahora en este vídeo mostrándole cacería nocturna de liebres hoy estaré usando un rifle de aire comprimido vamos a darle baje a esas liebres porque aquí en esta área hay muchísimas y pues son considerada una plaga a ver si podemos obtener unos buenos disparos y quédense conmigo vamos a ver que encontramos por ahí ahí esta, ahí esta, también se la ha puesto No se alcanzaba a ver esta liebre porque estaba muy lejos, pero cuando fui a buscarla, ahí la encontré muerta. También salió corriendo otra liebre. Seguí caminando mis amigos, encontré otra liebre, tuve la oportunidad de un buen disparo, pero esta vez fallé. Enseguida mis amigos, hice un disparo a una liebre que iba corriendo y aunque no me la crean, le pegué, tal vez no fue un buen tiro porque no cayó, pero iba herida y la seguí hasta que la encontré. ¿Dónde ganó? ¿Dónde ganó? ¿Dónde ganó? ¿Dónde ganó? ¿Dónde ganó? Como pueden ver camaradas, este disparo si le pegué a la liebre, se venía persiguiendo desde atrás, la segunda, acabo de ver otra amigos por aquí. Bueno amigos, muchas gracias por mirar este vídeo, ya fue todo por hoy en la noche en esta cacería nocturna de liebres, como pueden ver ya estamos aquí en casa, está un poco frío afuera, este es el rifle que estamos usando, es un Gammo Big Cat Whisper y la mira es una Center Point, es calibre 4.5, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, que le den me gusta a mis vídeos, voy a subir más vídeos, esta es la primer parte de cacería nocturna de liebres con rifles de estos rifles de aire comprimido. También más adelante, ya que tenga más visitas en mis vídeos, ya que tenga más suscriptores, estaré haciendo un vídeo donde estaré regalando o más bien rifando productos o accesorios de cacería y pesca y los estaré regalando en el grupo de Facebook, Cacería y Pesca Grandes Amigos, para que estén al pendiente, a él les encargo, cuídense mis amigos y nos vemos en el próximo vídeo, gracias. ¡Gracias!